...bastante energía en los tres escenarios y sobre eso los juegos, por allá los vendedores, vendedoras, por eso está apagándose, ¿no? Esperamos que sepan comprender lo que no abastece la luz eléctrica, ¿no es cierto, señora, señorita? Fabiánita, ¿cómo es? Señora, señorita, ¿cómo es? ¡Sonterita todavía! ¡Eso! ¿Dónde está su amor? Atrás subió, muy bien. ¿Dónde están los homenajeados de esta noche, los varones, los hombres? ¡Hombres! ¡Se están chupando! Como no hay nadie que nos homenajeó, pues acá estamos solitos tomando. Sí, señor, ¿no es cierto, damitas? Ustedes se olvidaron de los hombres. Los amigos del Grupo Grimay, hasta mientras nosotros hacer el repertorio, esperense un ratito porque la energía se está bajando y se nos corta, por favor, ¿sí? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor, caramba! Mejor que fui soltero, sino ya mi mujer hubiera castigado por estas palabras. ¡Sob critiquenlo, caramba! Crank y bautista, también es, eh, casado ya. Soltero? ¡Ay, ay, ay, ay! A punto de divorciarse. Caramba, bienvenido al mundo de los solteros, carajo. ¡Eso, que bien, que bien, que bien! Luis Albedo, también soltero viejito pero soltero todavía eso está eso, muy bien, aprovechemos, aprovechemos ahora que la propia la dura no está, aprovecha ¿dónde están las solteras? quiero ver a las mujeres solteras hay solteras ¿dónde está la gente de Quinto? Quinto, 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 Quinto ante la mano, ante la mano, las manitas arriba a las mujeres, eso solteritas solteritas las de Quinto, ¿sí? Quinto, Nayón, ¿sí, señor? próximamente estaremos en Nayón, solo por ustedes eso, eso, por allá estaremos felizita, ¿no? ojalá nos inviten aunque sea una graciosita gracias, con todo cariño anticipadamente agradecemos Dios nos suena así, a decirles no pomayas si suena con la gente de Aquino, la gente de Guadalajara se viene así, así, ¡hey! ¡oh! ¡no hay! ¡no hay! ¡y sufrimiento! ¡ay! ¡ay! ¡vamos! ¡que podemos vayas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Unico calado! ¡Varmonos! ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Baste! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hace? En la noche, 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 en la noche. Eso. Bueno, aquí siempre y a Diosito, hasta la muerte, no se pade. Eso. Y no la obra. Cuando se obra, se muestra. Eso. Así dice, pero cuantos las obras. Eso. ¿Dónde están las solteritas? ¡Ay, mujeres solteras! ¡Viva con ganas, con ganas! ¡Va a ver si con algo levanta! ¡Viva con ganas, con ganas! ¡Viva 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 con ganas! con el que se levantó y yo no estoy conmigo y yo no estoy conmigo Yo quiero que tu mejoras, que se levantó de ti, no te quiero estar para captar Otaλαos, Ota rains bienvenidos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eso! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo! ¡Eso! ¡Qué sabroso! ¿Y dónde están los solteros? ¡Eso! 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 ¡Eso!